¿Te has preguntado cuántas veces el temor te ha limitado para alcanzar alturas que podrían ser tuyas si solo pudieses dejar el miedo a un lado? Alguien dijo que lo más triste de un cementerio no son las vidas que se apagaron en la oscuridad de una tumba. Lo más triste de un cementerio son los libros que nunca se escribieron, las compañías que nunca se abrieron, los emprendimientos que se quedaron solo en ideas y las canciones que nunca se cantaron. Y yo me he preguntado muchas veces, ¿qué es lo que nos limita tanto? ¿El temor a fracasar? ¿El temor a las burlas? ¿El temor a quedar en ridículo? Muchas veces Dios quiere hacer algo grande con nosotros, pero no lo puede hacer porque nosotros estamos limitados por el miedo, por el temor. Porque siempre buscamos compararnos con alguien más y decir, es que yo no tengo el talento, es que no tengo la habilidad, es que no tengo la popularidad o la más popular, es que no tengo los recursos. Y Dios termina buscando a otro que sí se atreva a creerle. Ahora, todo eso podría ser verdad. No todos tenemos las mismas oportunidades, pero todos tenemos oportunidades. Y esto lo dice la Escritura para aquellos a los que nos gusta compararnos con otros. Dice la Escritura Así pues que las oportunidades las da Dios. El éxito depende de la forma en la que aprovechemos dichas oportunidades. Ahora, este consejo, no desperdicies tus oportunidades envidiando las oportunidades de alguien más. No todos vinimos a este mundo a lograr las mismas cosas ni alcanzar las mismas alturas. Pero sí muchas personas pasan por este mundo sin alcanzar nunca el propósito para el que Dios los calificó por pensar que no eran tan valientes, que no eran tan ligeros, que no eran tan estudiados, que no eran tan habilidosos. Entonces llega el punto que muchas veces Dios para poder cumplir un propósito contigo tiene que hacerte pasar por muchas pérdidas, a veces económicas, a veces materiales, a veces la salud. Porque solo en esa circunstancia, cuando te ves que ya perdiste mucho y que ya no te queda casi nada o nada por perder, es que te vuelves una herramienta peligrosa en las manos de Dios. No hay nada más peligroso en las manos del poderoso Dios que una persona que ya no tiene nada que perder, porque es atrevido, es sagaz, es valiente, es temerario. No tiene nada que perder, se arriesga a intentar de todo. Y con esa clase de personas Dios trabaja poderosamente y los hace alcanzar alturas que de otra manera nunca hubiesen podido alcanzar. Déjame decirte esta última palabra. Los fracasos hacen parte del camino que lleva al éxito. Si no quieres fracasar nunca, nunca emprendas nada. Vive la vida con temor. No intentes nada. No te atrevas. Pero un día, cuando estés a punto de tomar el último tren de la vida, vas a mirar hacia atrás y te vas a dar cuenta que no valió la pena vivir una vida tan corriente por temor cuando quizá Dios te pudo haber calificado para vivir una vida extraordinaria. Pero que por el miedo nunca te atreviste a intentarlo. Y en aquel momento te darás cuenta que es imposible rebobinar la vida, que no se puede revertir el tiempo. Estoy seguro que si yo te pregunto en este momento, si Dios te diera la oportunidad de volver a nacer, ¿qué cosas harías diferente? Estoy seguro de que muchas cosas vienen a tu mente que no harías de la misma forma como las has hecho hasta ahora. No te conformes viviendo una vida corriente cuando Dios te ha calificado para que vivas una vida sobrenatural. Tienes un Dios todopoderoso al que le agrada que le pidan cosas difíciles. Preséntale tus planes al Señor, pero preséntale planes difíciles, cosas extraordinarias, sobrenaturales, que Él ha dicho. No es con ejército, no es con espada, sino con mi santo espíritu. Que el Señor te bendiga.